¡Ela Fiesta! Este es la fiesta del pueblo del Señor Con recosivo venimos ante Dios Al meditar Dios mío en las cosas que me has dado Mi corazón se inflama curvado de un sol Que no encuentro palabras Como expresarte, mi Cristo Agradecimiento de mi alma para ti Agradecimiento de mi corazón Canto de alegría Le pongo a Dios Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Resurdo Gracias por ver el video Cambiaste tu mi vida Le diste esperar mi sal Y desde aquel instante Mi alma recibió Un gozo tan sublime Que ha pasado dos años Ha sido como la fuente De mi felicidad Acgradecimiento de mi corazón Y en mi corazón Cantos de alegría Canto de alegría Le devolvido Y en mi corazón Ac gustado Y en mi corazón Y en mi corazón ¡Suscríbete al canal! Al seguir al Señor, al caminar detrás de Él, donde Jesús iba, donde Jesús entraba, donde Él llegaba, la gente podía ver que estos hombres que habían sido sanados por el poder del Espíritu Santo y el poder de Jesús en la vida de ellos, estaban caminando con el Señor en todas las direcciones donde el Señor llegaba. Ellos también llegaban con el Señor, al parecer, cuando dice gloria al Señor, la gente tiene que, hermano, enfrentar duras y terribles experiencias para aferrarse al Señor. Si la gente no experimenta y no tiene, hermano, aquella frecuencia de dificultades y problemas en su propia vida, nosotros, hermano, según la palabra, la gente ni siquiera, porque a ver al maestro, ni le pone atención a las cosas del Señor, a la palabra de Dios, para aferrarse a un Dios que tiene el poder. Cuando la gente ve que la medicina ya no puede, que ya no puede, hermano, aleluya, la economía, no puede el pariente, no puede el médico, no puede nada. Entonces nosotros sabemos que las personas empiezan a perrarse al Señor porque se dan cuenta donde esperanza se acabó, donde puse mi esperanza se fue a la tierra, donde puse, aleluya, mi esperanza, para que me levantara, me cambiara. Pero ¿saben cuál es el problema? Que la palabra de Dios lo deja ver. Y según la Biblia, la gente hace esto cuando ya las cosas han salido totalmente de control, cuando ya no podemos, aleluya, controlar a los hijos, cuando ya se salen de las manos, cuando ya hacen lo que les da la grana, cuando ya no tengo el poder, la autoridad para manejar mi propia familia. ¿Va usted a escuchar de la gente entonces? Escúchale banquillo, se acuerda de la señora, se vende con Cristo, empieza entonces a buscar y eso, que la gente es un mal testimonio. Porque la gente inmediatamente se gana. Ahora, lo que tiene no es que Dios lo desprecha, pero la gente es implacable. Cuando Dios perdona, la gente lo perdona. Cuando el Señor te trata con amor, la gente todavía está tirándote basura a la cara. Tantos pueden alabar la presencia del Señor. Pero según la Biblia, mi querido hermano, la gente en desgracia, la gente en problema, cualquiera que ésta sea, es más sensible a la voz del Señor. Cuando la gente está en prueba, la gente está en lucha de vida, de repente puede ser que sea así. Pero según la palabra, esa es la realidad. Eso es lo que sucede, eso es lo que pasa, eso es lo que viene. Y esta cita no ha llegado. Nadie se quiere acordar de Dios. Pero cuando le cayó el cita, cuando mamá y papá se dieron cuenta que está en la droga, cuando papá y mamá se dieron cuenta que es gay, o que la niña está en prostitución o anda en perversión, entonces sabe, no tengo esperanza. ¿Hacia dónde voy? ¿A dónde estemos la mano? La medicina no pede. Aleluya, la mentalidad no pede. La fuerza de la zona, el poder de la zona. La gente todavía está como Hegel, con cara, que estaba diciendo que el poder de la razón puede cambiar las situaciones de la vida. Estos filosofos, por el siglo XIX, comenzaron a manipular la vida de muchas personas con esas ideas. Pero tarde o temprano la gente se da cuenta, es imposible, no se puede. Necesitamos un poder, su peor. Según la palabra, hay poder en el golpe de Jesucristo. Según la palabra, hay poder en el Espíritu Santo que tiene todo el poder. Para romper los jugos, para romper las cadenas, para romper la sacadura, para levantar el hogar que está en la piedra, para levantar la columna caída, para levantar a aquel que está en el hecho de muerte, a aquel que no tiene ya esperanza. En la palabra del Señor, en el Dios de la gloria, todavía hay esperanza. La niña comenzó a ser rebelde en casa, comenzó a rebelarse con mamá, pero mamá también era otra. No quería que el Señor era ateo, todo era el asesino, como que la mente es Dios. Dios, qué palancia más grande, el diablo le vende a la gente. ¿Y sabe qué pasa? La niña comenzó a rebelarse, la niña comenzó a caer en perversiones sexuales con los propios parientes. Salía con un propio primo, se acostaba con el otro adolescente. Y finalmente cuando mamá ya no quiso hacer, aleluya, caso de lo que ella decía, y empezó a ponerle la mano fuerte, se rebeló e hizo pacto con el diablo. Metieron los del odio en ella. Entraron los del odio en ella. Ya eso estaba tan grave, que empezó a debitar en la propia casa. El demonio la hacía debitar, la levantaba, la transformaba, la mandaron los psicólogos, y el demonio que consultó el psicólogo, hizo que al psicólogo le diera un ataque campeón, y cayera muerto encima de ella. ¿Sabe otra cosa, hermano? Esta es la realidad. Cuando ya los papás vieron que no había psicólogo que ayudara, no había medicina que ayudara, los aparatos decían, no, está bien, ella no tiene nada. Eso dicen los aparatos. Pero hay problemas, hay dificultades, se transforma. Todavía está limitando eso, indica que hay problemas de otra índole, y ahora ya la gente empieza a pensar que de repente sí hay diablo, que de repente sí hay erogio, que de repente sí hay maldad, y ahora estamos necesitando el poder del Señor. ¿Cuánto dice gloria, doble del Señor? Porque, hermano, al padecer los problemas y dificultades terminan por doblegada la voluntad de los seres humanos. ¿Cuánto dice gloria, doble del Señor? Esta es una realidad, que la palabra de nuestro Dios, según Dios, oye lo que digo, según Dios, el omega fricción se hace receptivo a la palabra del Señor. Por eso es que la iglesia, cuando hay lucha, cuando hay febra, cuando hay muerte, cuando hay enfermedad, ahí está la iglesia, ahí está la pastora, ahí están los hermanos, ahí está la administradora, ahí está el que está llevando el evangelio, el que está dando un catálogo. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que en ese momento la gente está receptiva a la voz del Señor. La gente quiere escuchar la palabra de Dios en diciembre, mucha gente no quiere. Porque en vez de fiesta, en vez de alegría, en vez de brincadera, en vez de ir a coger dedo, Dios me da, pero según Dios, oye como te hablo que esta mañana, el hombre de la fricción se hace receptivo a la palabra de Dios. Y Dios lo sabe, cuando la gente entra en la fricción, tarde o temprano, las pruebas, las luchas, las necesidades, las dificultades, las enfermedades, empiezan a quebrantar la voluntad, el orgullo, el orgullo de la gente, que yo por mí mismo, yo puedo, nadie puede por él mismo, ni siquiera puede por mí mismo hacer nada. Necesita de lo que va, lo que come el otro lo produce, el trabajo del otro te lo da, el dinero del otro te lo paga, las dos para el otro lo hacen, todo lo que tienes tú lo has recibido, nada te puede por él con rosa, lobo, no te pensando en buen contigo, eso se da con orgullo, eso se da con un reza de corazón, hay que ser más humilde, hay que comenzar, entender y darse cuenta que Dios es verdadero, que Dios es real a nadie por sí mismo, porque según la Biblia, nada de lo que tenemos, lo hemos recibido por nosotros mismos, todo lo amado del Señor, todo viene del amado del Señor, esa bendición es del Señor, ese trabajo es del Señor, esa prosperidad, eso viene de parte del Señor, y a Dios es de todo, lo que el Señor también nos ha dado. Déjense aplausos a los que nos dicen que estamos allá. Gracias por ver el video.